Mujer, si puedes tú conmigo hablar, pregúntale si alguna vez nos dejarán de matar. Alicia Olia es parte de la colectiva Mujeres Libres Riendo. A partir de talleres de humor y varietez, ella y sus compañeras ridiculizan el poder patriarcal. Si me conecto con el humor, voy a tener otra visión de la vida y voy a pasarla mejor con tantas cosas feas que vemos todo el tiempo. Y aparte es una forma de enfrentarme al poder y poder responder desde este otro lugar y no siempre enojarme, que igual es válido enojarse, pero a veces también está bueno reírse. La autogestión y organización son palabras claves en su resistencia femenina, al igual que en la colectiva Las Hijas de la Ruda. Autogestión es una palabra política de resistencia en tiempos de un sistema económico neoliberal, salvaje y patriarcal, además cuyas dinámicas económicas laborales terminan siempre golpeando más a las mujeres. Las Hijas de la Ruda, inspiradas en la fortaleza de la planta a la cual deben su nombre, promueven el compartir de las mujeres en su mercadito feminista. Iniciativas de otras mujeres que se están autogestionando sus propios proyectos, como de artesanía, de distintos saberes, entonces es como un espacio de economía social solidaria y feminista. Este tipo de organización también es impulsado en la ciencia por Mónica Sánchez. Con su activismo, ella critica el patriarcado en ambientes universitarios. Le puse científicas chicas y lo que busca es visibilizar la ciencia que hacen las chicas en Costa Rica, junto con sus luchas al estar en la academia. Como parte de las actividades conmemorativas, también se realizaron conciertos, talleres de autodefensa femenina y anticonceptivos de emergencia, en la Plaza 24 de Abril y la Facultad de Ciencias Sociales. ¡Gracias!